Mi compañero fue rápido, que pedo wey, ¿escuchaste eso? Si wey Que pedo wey Fueron disparos, que me fuera de mamada wey ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Esta vez nos encontramos en un vlog, básicamente vamos a visitar un cerro donde hay un pueblo Y hay una casa de terror, vengo con mis amigos, vengo con mi amigo Abelardo que trae la cámara 1 Y también vengo con mi compañero número 2 que viene acá atrás de mí y trae la cámara número 2 ¿Vale? Así que pues nada, vamos a tratar de llegar al pueblo Ahorita lo estoy perdido, vamos usando el GPS Entonces pues básicamente voy a tratar de pasar bien porque aquí el semáforo no sirve Las calles se empiezan a ver muy feas Y nada, vamos a ver qué tal Y a ver qué sucede, ¿va? Ahorita nos vemos Pues bueno chicos ya entramos En esta parte no sé si estarían viendo la entrada de cómo vamos entrando al pueblo La verdad si está un poco feo, se ve pues como que muy abandonado todo Vamos entrando aquí, lo que sería la entrada, ya preguntamos a una señora y nos dijo que era por aquí Así que pues nada, vamos a ver qué tal Perdón por el ruido, no traemos, traemos un micrófono pero no está conectado cuando bajemos Lo vamos a utilizar ya que no tiene bastante batería, así que lo vamos a utilizar cuando estemos llegando a la entrada Buenas tardes señores, ¿están entrada para el pueblo? ¿Qué hacen aquí? Vamos a entrar No pueden entrar Es como la casa embrujada Tienen que regresar Pero vamos a entrar Pero hay un gran peligro aquí ¿Por qué? Es muy tarde para que estén aquí Perdón por la calidad antes que nada pero bueno ya llegamos aquí a lo que sería Yo creo que el cerro donde está la casa o el lugar embrujado por así decirlo Si está en internet pueden buscarlo como chechapa o algo así Entonces pues nada, vamos a bajar, hemos llegado así pues vamos a ver qué nos espera Vamos compañeros Vale chicos pues ya llegamos aquí al cerro, la verdad se ve muy cool pero se ve muy feo Vengo con mis compañeros aquí mi cámara, la cámara número 2 que la lleva Fer, creo que ya se le bajó la batería Pero vamos a tratar de que siga grabando Así que nada vamos chicos y vamos a subir allá, ahorita les cambio la vista Ahí está chicos pues, más que nada quiero enseñarles el paisaje Que pues, si pues parece que este era un río ¿no? La verdad se ve súper feo y muy, es todo muy maltratado, vegetación muy fea Bueno chicos vamos a entrar, vamos a tratar de subir la montaña Espero que el audio se esté escuchando bien este micrófono, es la primera vez que lo pruebo Esta es la entrada porque prácticamente hay como dos postes Que llegan como si fueran entrada Esta es la única entrada que encontramos, podemos subir escalando Pero no creo que esté chido Y aparte hay muchos mosquitos y no trajimos un repelente Esperemos que no nos piquen demasiado así que nada, vamos a subir Mira, 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 sí que me tiene un río Mira, 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 sí que me tiene un río Chicos, allá vi a alguien, vamos a subir, creo que es en la casa, no sé Por acá ¿no? No mames, este es mi cabrón, mira Cámara, cámara No mames, ¿estás acá? Sí, pues vamos, espéranse Bueno chicos, estamos un poco cansados, tuvimos que subir Un cerro súper grande Pueden mostrarlo, cámara, por favor Lo bueno de esto, es que teníamos ya formadas las escaleras Es lo único bueno Mi compañero fue rápido ¿Escuchaste eso? Sí, güey ¿Qué pedo? Fueron disparos, no? Fueron de mamada, güey Aguanta wey, vamonos Chicos, es que no podemos estar aqui Aguanta, aguanta Que fue eso, graba ya, graba ya Si vi Bueno chicos No se, no mames, parece que no hay nadie Voy a ver a puta madre Vamonos wey, vamonos, vamonos No, iba a ir a ver, pero no Vamonos A la verga A la verga Vamonos a la verga No mames Subtítulos De esta nueva En la 리à Gracias por ver el video.